Odebrecht, el fiasco del siglo. Muy buenos días, señora jueza, tercera liquidadora de causas penales, Valencia Marquinez. Muy buenos días, miembro del equipo de secretaría de este despacho. Muy buenos días, miembro del equipo técnico de apoyo. Señores fiscales anticorrupción, colegas de la defensa, pueblo panameño. Yo represento y defiendo en esta causa penal a María Rivera Vegas. Acusada de soborno internacional y de blanqueo de capitales por el testimonio de un supuesto testigo protegido y de unos informes secretariales elaborados por un fiscal adjunto anticorrupción. Lo primero que tengo que decir, señora jueza, y yo que fui profesor de Derecho en varias universidades, que estoy tremendamente impresionado por la calidad de los abogados de la defensa. Aquí se han hecho análisis sesudos sobre el tipo penal de soborno internacional y de blanqueo de capitales. Y la verdad, a pesar de la juventud de algunos de ellos, han demostrado un tremendo talento jurídico. Desmenuzaron el tipo legal penal contenido en el artículo 254 del Código Penal, que describe el delito de blanqueo de capitales de manera magistral, detalladamente y con mucha profundidad jurídica. Yo puedo decir, sin temor a equivocarme, a equivocarme, que en el transcurso de esos alegatos de mis colegas, se le ha dado una herida mortal a la teoría del delito del Ministerio Público. Y al final, concluyo como ellos, de que no existe ni soborno internacional ni blanqueo de capitales en este proceso. Pero más importante de los colegas de la defensa en general, fue la particular intervención de dos ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Aníbal Salas y Jerónimo Mejía. Y esos dos ex magistrados de la Corte nos hicieron unas explicaciones detalladas y digo que estas intervenciones son más importantes porque ellos eran administradores de justicia. Ellos impartían justicia desde el más alto estrado judicial de nuestro país, que es la Corte Suprema de Justicia. Y llegaron a la misma conclusión, no existe ni soborno internacional ni blanqueo de capitales acreditado en este expediente. Y lo particular de estas intervenciones de los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fue que no solamente usaron el verbo para afirmar categóricamente de que no existe soborno internacional ni blanqueo de capitales, sino que se fundaron en sentencias de la misma Corte Suprema de Justicia. Se fundaron en sentencias del Segundo Tribunal Superior de Justicia. Se fundaron en sentencias extranjeras de España, de Colombia, de Suiza y Andorra. Es decir, sustentaron integralmente sus defensas y en el camino enterraron definitivamente la vista fiscal del Ministerio Público y los cargos formulados de soborno internacional y blanqueo de capitales. Preliminarmente puedo afirmar que esta investigación es errónea, incompleta, con ignorancia jurídica en muchos aspectos, se hizo una tramitación equivocada y de parte de algunos fiscales que no son ninguno de los que están aquí presentes, hubo mala fe. Me asombra el desconocimiento del delito de soborno internacional. Evidencia una carencia enorme de conocimientos jurídicos básicos y coincido con el exmagistrado Aníbal Salas de que al final de esta jornada, señora jueza, se deben disculpar a las personas procesadas en este expediente de Odebrecht. Porque el escarnio público que han vivido por seis años es grave, grave. Muchos de ellos no tienen cuenta bancaria ni pueden abrir cuenta bancaria. Muchos de ellos destrozaron su familia porque quedaron presos. Muchos de ellos en la calle se esconden para que no los vean porque los acabaron mediáticamente los gatisilleros de algunos medios de comunicación social. yo traje una filmina aquí, una gráfica. Yo soy de la vieja guardia. Nuestra filmina es el verbo. Sin embargo, por la presión de mis colegas del equipo nuestro nos dijeron, trae algunas filminas. Y yo me puse a ocultar qué filmina yo podía traer en un alegato donde mi verbo va a ser claro e incisivo. Y encontré cuatro. Esta es la primera. ¿Y por qué está de primero a ser a juez? Está de primera porque la piedra angular de este proceso es el origen de los fondos. Si son lícitos o ilícitos. Esa es la piedra angular de este proceso. Porque si aquí no se prueba como no se ha probado que los fondos son ilícitos este proceso no tiene ni pie ni cabeza. Y yo traje esto porque yo quiero pensar que a la Fiscalía Anticorrupción se les pasó analizar esto. Y esto no es algo que yo inventé o que inventó mi defendida. Eso es algo que está en el expediente en el tomo 1104 entre las fojas 587.086 a 587.093 y es la estructura del Departamento de Operaciones Estructurales. Ustedes ven cuatro columnas A, B, C, D que en el mismo expediente los colaboradores eficaces dicen que Marcelo Odebrecht diseñó esta estructura compartimentalizada. La A no sabía lo que hacía la B, la B no sabía lo que hacía la C y la C no sabía lo que hacía la D. Aquí el defensor público licenciado Espinola explicó con mucha claridad que aquí se hizo una trazabilidad de fondos muy secada, muy limitada, incompleta. Empezaron desde la caja dos de Odebrecht hacia abajo hacia abajo y decía él que así no se podía auscultar el origen de los fondos y efectivamente es así. Y entonces hablan de fondos ilícitos y ni siquiera saben de dónde surgieron esos fondos. Y yo le voy a decir y estas explicaciones que yo doy no la da Alejandro Pérez defensor de María Rivera Vegas la da Fernando Migracio da Silva. Además quedó muy claro con la intervención del ex magistrado Mejía que citó un fallo del segundo tribunal de justicia que dice que los informes policiales no son pruebas idóneas para acreditar el delito de blanqueo de capitales. Entonces aquí trajeron un informe pericial llegó hasta la columna C donde Olivia Rodríguez que es el que hacía los pagos finales y se olvidaron de la columna B y de la columna A. Pero dijeron que eran fondos ilícitos. Yo le voy a decir a usted que los fondos que ingresaron a las cuentas de generación ninguno era ilícito. ¿Cuáles eran esos fondos? Y lo dicen ellos los brasileños cuando una filial de Odebrecht en Angola y mencionan los países en Angola Argentina Perú Ecuador Colombia Panamá y República Dominicana enviaban fondos a la cuenta de generación y esos fondos provenían de los pagos que hacían los gobiernos de sus presupuestos nacionales. Esos pagos no venían del tráfico de drogas ni del tráfico de armas ni de la extorsión. Esa plata que entraba ahí provenían cuando concluían sus obras públicas del pago que hacían los gobiernos por la culminación de las obras y ese era el plata que entraba aquí a la generación. Ellos le llamaban operaciones de planificación fiscal porque en realidad eran ingresos que no querían contabilizar y todos sabemos que los ingresos contabilizados están sujetos a el pago de impuestos sobre la renta. No querían contabilizarlos y entonces entraba a la cuenta A de generación pagos lícitos de los dineros provenientes de gobiernos de sus presupuestos para pagar las obras y entraban aquí. Pero no es que entraban Angola yo estoy pagando la carretera tal el puente tal no, no entraban todos a esta cuenta de generación se mezclaban todos esos fondos se mezclaban en realidad cuando pasaban a las cuentas de la empresa nadie sabía producto de qué obra eran sabían de qué países pero no sabían producto puntualmente este pago por 80 mil 800 mil o 8 millones viene de esta obra así que es una falacia decir que algunos de los imputados recibieron pagos de cintas costera 1 cintas costera 2 cintas costera 3 porque nadie sabe de qué obras eran saben que recibieron de las obras se saben que vinieron de esos países pero no saben el detalle de qué plata corresponde eso eso es cuando usted es prestamista tres personas le pagan usted se mete toda la plata en el bolsillo y al final usted no puede distinguir los dólares de que este dólar me lo dio fulano y tal este otro me lo dio eso es imposible y aquí pasó eso es lo mismo después pasan a las cuentas de las empresas y de las cuentas de las empresas pasan a olivio rodríguez que era el pagador y después pasan a los beneficiarios finales como explicó el licenciado espinola el análisis del ministerio público llegó hasta la columna c y él decía no se investigó más arriba yo digo no se investigó a lado las columnas a y b para realmente detectar el origen de los fondos entonces aquí no se ha probado que los fondos son ilícitos aquí se ha probado que se recibieron pagos que olivio rodríguez pagó pero no se ha probado que los fondos son ilícitos señora juez y ahí está esto lo inventé yo un colaborador eficaz fernando miguel y hacienda silva que fue el que explicó todo esto yo también puedo decir que aquí se hicieron por parte de la defensa análisis sesudos de profundidad jurídica indiscutible señora juez con respecto al artículo 254 del código penal que es el el artículo que describe el delito de blanqueo de capitales yo muy poco tendría que abonar a todo lo que se ha dicho en esos análisis que constan en video y en audio muy poco pero tengo que tocar ese artículo porque quiero ver donde está la vinculación de mi defendida María Rivera Vegas y lo voy a tocar como hago para cambiar aquí está el artículo aquí los abogados principalmente los dos en magistrado de la corte suprema de justicia uno de la sala penal uno en donde la propia fiscalía lo cita varias veces sus decisiones estuvo aquí fue uno de los que dijo que no existe ni soborno internacional ni blanqueo de capitales yo creo que esa fue la explicación más detallada de todas las que se hicieron del artículo 254 y como toda estructura legal penal tiene sus componentes y ya lo explicó los elementos del delito los verbos rectores recibir depositar transferir convertir dinero título valor otro recurso financiero esos son los verbos rectores pero yo agrego que tú solamente al analizar este tipo penal de blanqueo no puedes quedarte en los verbos rectores tomamos tomemos el caso de recibir yo recibí y eso es delito recibir dinero no que vas a ser fue yo recibí y el solo hecho de recibir no es delictivo y es que el mismo tipo penal hace un enlace funcional con otros verbos yo recibí con el objeto de ocultar de encubrir uno no puede ver en este tipo legal penal los verbos rectores aislados autónomos yo recibí eso no es delito el delito es recibir con el objeto de encubrir o ocultar ese así se debe leer los verbos contenidos en este tipo penal legal recibí con el objeto de encubrir de ocultar y yo le puedo decir que mi defendida no ha ocultado nada ni quería encubrir nada porque la acusan de un delito que supuestamente ella recibió en su cuenta bancaria a su nombre con su nombre y su apellido dinero ilícito y yo me pongo a pensar quien en su sanamente quien que no sea un retrasado mental con intenciones de encubrir dinero ilícito lo deposita en su banco en su cuenta bancaria que tiene su nombre y apellido quien son un retrasado mental no tienen lógica jurídica y eso fue lo que pasó lo que dice la acusación que le formularon a mi clienta que ella está vinculada a este delito porque porque tiene un problema mental lo depositó en su cuenta bancaria con su nombre y apellido que trazabilidad se va a esconder ahí si lo único que tienen que ir es ir al banco y averiguar si María Rivera Vegas tiene cuenta aquí eso es todo entonces eso no tiene sentido si por ese lado es la vinculación no hay vinculación ella no puede no puede lógicamente encubrir poniendo su nombre y apellido el otro aspecto que yo quiero tratar es lo que señala el mismo tipo penal que el tipo penal este incluye en su texto conducta dolosa es decir y yo no estoy de acuerdo con el funcionalismo estoy de acuerdo con el finalismo es decir que el tipo penal exige que se pruebe la intención del sujeto activo del delito y la norma y la norma podría ponerme el artículo por favor y la norma habla de un tipo penal que se establece en la jurisdicción penal panameña en el artículo 27 cuando dice actúa con dolo quien quiere el resultado del hecho legalmente descrito y quien lo acepta en el caso de representarlo como posible el artículo 27 es el dolo eventual lo que sabemos derechos sabemos lo que es el dolo eventual y en la norma se habla previendo razonablemente previendo razonablemente y esa previendo razonablemente es el dolo eventual y si el tipo penal legal lo exige hay que probar el dolo eventual de mi defendida por ese lado tampoco está vinculada porque no hay ni siquiera indicios levísimos del dolo eventual de su intencionalidad y por último nos vamos a la cereza de este tipo penal legal para el delito de blanqueo de capitales se requieren un delito precedente y en este caso el ministerio público escogió soborno internacional pero los que manejaban este expediente en el ministerio público no sabían siquiera lo que era soborno internacional no estudiaron la figura se aventuraron a decir eso porque así la conducta de muchos los que están hoy procesados se adecuaban al delito de blanqueo de capitales con una pena de 12 años máximo ah este es el que necesitamos necesitamos soborno internacional hay que meterlo en este churuco pero no se estudiaron la figura del soborno internacional yo estaba analizando que en esta norma el 254 hay tres delitos posibles como delitos precedentes soborno internacional corrupción de funcionarios públicos que lo hubo y que fueron retirados los cargos por prescripción y el peculado corrupción de funcionarios públicos la norma exige en este delito que el sujeto activo sea funcionario público artículo 345 el código penal será sancionado con prisión de dos a cuatro años el servidor público y cuando nos vamos al peculado en el artículo 338 del código penal el artículo 338 del código penal empieza así el servidor público que sustraiga o malverse el servidor público y cuando nos vamos al delito de soborno internacional si los miembros del ministerio público hubieran sido acuciosos estudiosos incisivos se hubieran dado cuenta de que el delito de soborno internacional en nuestra legislación penal panameña no es un delito autónomo se enuncia en el 254 pero no es un delito autónomo no hay en este código penal ningún tipo penal autónomo del delito de soborno internacional este año se realizó una reunión de seguimiento de la aplicación del convenio interamericano contra la corrupción y las organizaciones no gubernamentales que fueron a esa reunión este año usted sabe cuál era la queja más importante señora jueza que el delito de soborno internacional no había sido incorporado como tipo penal autónomo en la legislación penal panameña no hay yo creo que uno de los abogados que aquí habló se equivocó porque él mencionó que el delito de soborno internacional es el contenido en el 350 no no es el contenido en el 350 porque porque el 350 es parte del capítulo segundo de corrupción de servidores públicos el 350 es una modalidad del delito de corrupción de servidores públicos no es un tipo legal autónomo del delito de soborno internacional entonces si no está en nuestra legislación penal ¿dónde hay que buscarlo? en la convención interamericana contra la corrupción firmada en 1996 que creo que fue ley de la república en 1997 ahí se define el soborno internacional y ahí se dice con claridad yo no sé por qué no lo leyeron los miembros de la fiscalía de corrupción que el soborno internacional el sujeto activo es el servidor público extranjero público extranjero no público nacional entonces si se hubieran dado cuenta de eso a lo mejor le hubiera ido bien mejor con peculado pero que resulta que a este proceso no se trajo ningún informe de la Contraloría General de la República que es la prueba idónea en materia especulado ninguno que estableciera la existencia de una lesión patrimonial y su cuantía por ahí a lo mejor lo podían jalar a los que están aquí presentes a mi clienta no y por qué a mi clienta no y aquí lo explicó claramente el licenciado Roniel Ortiz cuando dijo que Ricardo Martinelli Berrocal nunca había sido investigado por la Contraloría que el Tribunal de Cuentas nunca lo había investigado que la Fiscalía de Cuentas nunca lo había investigado y lo mismo pasó con mi clienta mi defendida María Rivera Vega porque esos tres delitos como sujeto activo tienen un mismo denominador común el sujeto activo tiene que ser funcionario público señora jueza si hubieran sido acuciosos hubieran hecho lo que hace cualquier investigador y aquí hay muchos y entre la defensa muchos estoy asombrado hubiera así como fueron a la caja del seguro social averiguar si ya estaban en la planilla de alguna empresa buscando para ver si estaban en la planilla de alguna empresa de Ricardo Martinelli porque eso fue lo que dijo el testigo protegido la amistad con Ricardo Martinelli berrocada por eso la metieron si hubiera sido acucioso ellos en sus indagaciones hubieran mandado a la Contraloría una nota solicitando si María Riberas Vegas era o no era funcionaria pública porque si acreditaban eso mi cliente estaba metido en tremendo lío porque ese si es el sujeto activo del delito el funcionario público y el licenciado Roniel Enrique Ortiz que en su momento le pedía el favor que me hiciera esta averiguación envió una nota a la Contraloría de la República y averiguara si mi defendida era o había sido funcionaria pública y que de ser afirmativo su respuesta en qué periodo fungió en qué institución laboró y qué salario debió y nos contestó el 9 de junio del 2022 la Contraloría en una nota número 4304 guión 2022 guión DNFG guión in plan suscrita por Senia Vázquez de Palacios secretaria general de la Contraloría General de la República aquí la tengo no la puse en la filmina pero aquí la tengo contestó lo siguiente en tal sentido le informamos que luego de revisar los registros que maneja nuestra entidad la señora del Pilar no aparece es que ella se llama María del Sol del Pilar Rivera Vegas la señora del Pilar no aparece en los registros de pago nunca ha sido funcionaria pública nunca ha vivido del gobierno nunca ha estado vinculada al gobierno siempre se ha mantenido en el sector empresarial y ha mantenido y mantiene a sus hijos como madre soltera trabajando en el sector privado es que aquí en Panamá la gente cree que todo mundo vive del gobierno o del Estado no hay gente que no vive del gobierno hay gente que su mundo es el mundo empresarial y como yo le decía a mi clienta el mejor ejemplo es mi mamá que en paz descase nunca necesitó del gobierno de ningún gobierno para criar educar y mantener a sus hijos pues María Rivera Vega es lo mismo no tiene ninguna vinculación ni ha tenido ninguna vinculación con ninguna entidad gubernamental gubernamental entonces si aquí hubiese investigado el ministerio público no debía porque aquí se hicieron cosas que no se debían hacer y se hicieron de todas maneras porque este es un expediente donde se ha actuado con maldad porque en realidad el objeto de este expediente es perseguir a Ricardo Martinelli y perrocarr y no investigar a la jueza de que ella no era funcionaria pública y los delitos de corrupción los delitos de especulado los delitos de soborno internacional no existen para las personas que no son funcionaria pública y María Rivera Vegas no es funcionaria pública entonces señora jueza ¿cómo es posible que se le formulen cargos a mi clienta todo el escarnio público que ha vivido nadie la conoce todo Panamá como Coimera y el Ministerio Público no se tomó ni siquiera el tiempo para averiguar esta muchacha es funcionaria pública porque la investigación de los delitos que tienen en manos exige la acreditación de la calidad de funcionario público del sujeto activo de estos delitos investigaron y le formularon cargos y sea lo peor señora jueza que si a ella la hubieran llamado para indagarla yo hubiera ido con ella yo sabía esto siempre me lo dije pero yo no tengo nada que ver con gobierno ni con contratos ni nunca he vendido acero ni nunca he vendido equipos pesados ni a Odebrecht ni a ninguna constructora yo no tengo que ver nada con el gobierno nosotros hubiéramos ido pero usted sabe lo que pasó nunca la buscaron para indagarla nunca fue indagada nunca le dijeron te formularon estos cargos por el delito de soborno internacional por blanqueo de capital y tenemos esta prueba contra ti y todos sabemos usted más que nadie señora jueza que el delito hay que probarlo definitivamente hay que probarlo pero no se puede probar un delito sin darle la oportunidad al investigado al procesado al indiciado de que se defienda y los fiscales creen que la aclaración indagatoria solamente es un acto judicial procesal para formular cargos y no es así están equivocados la declaración indagatoria es el medio de defensa más importante que tiene el investigado en los procesos inquisitivos mixtos es el mecanismo que utiliza la persona indagatoria para defenderse y ella no se pudo defender porque no la indagaron y ahí pusieron el tema las acusaciones pusieron no fue encontrada para indagarla ah pero Úrsula Vance en plena pandemia si fue encontrada para indagarla pero María Rivera Vegas no fue encontrada y no se pudo defender y lo primero que iba a decir María Rivera Vegas un momentito ustedes están investigando por un delito para funcionarios públicos yo nunca he sido funcionario público ni un pago ni un pago ha recibido por nada que hizo al Estado ni un pago aquí está ni un pago no es funcionaria pública y está sentada en esta silla como acusada de un delito que nada más pueden cometer los funcionarios públicos esa es una investigación imparcial favorable y desfavorable para el investigado justa equitativa en aras de buscar la verdad procesal y no la verdad que yo quiero porque yo me quiero llevar por los cachos de toda manera a Ricardo Martinelli Berrocal aquí hay dos piezas procesales que usaron para acusar a mi defendida unos informes secretariales que confeccionó uno de los fiscales anticorrupción que está aquí presente dirigida a la otra fiscal anticorrupción licenciada Tania Sterling que lo desmenuzó el licenciado Roniel Ortiz explicó cómo utilizaron copias de una declaración de un testigo supuestamente protegido sacaron copias y la metieron en el expediente diciendo que venía del testigo protegido copia simple le pusieron el sello de la fiscalía anticorrupción y le dieron autenticidad eso es ilegal eso es ilegal señora juez y lo explicó muy bien el licenciado Roniel Ortiz y yo espero que el licenciado Roniel Ortiz no se quede en la denuncia pública porque este es un delito grave porque este delito lo cometieron los que están investigando eso es cuando la policía hace un allanamiento y se saca de su bolsillo el policía y tira medio kilo de cocaína en la casa allanada para inculpar a la persona que se encuentra aquí eso es igual ¿cuál es la diferencia? los miembros del ministerio público no pueden violar la ley para descubrir el delito eso es grave en otro momento en otra historia no estarían en el ministerio público y la otra pieza procesal señora juez es el testigo protegido que ni es ni es testigo ni es protegido esas aclaraciones de Rodrigo Tacla Durán y el ministerio público ni siquiera se dio la tarea de averiguar quién es Rodrigo Tacla Durán yo se los voy a decir Rodrigo Tacla Durán es un delincuente que tiene una orden de arresto detención con fines de extradición de una fiscalía de Nueva York de los Estados Unidos por blanqueo de capitales Rodrigo Tacla Durán es un delincuente que tiene una orden de detención con fines de extradición de la fiscalía brasileña en Brasil y por qué no ha sido extraditado ni en Nueva York ni en Brasil a Curitiba Brasil allá es donde el buen natural de estos casos de corrupción derivados de la Vallato ¿por qué? porque Rodrigo Tacla Durán tiene una doble nacionalidad es español y es brasileño ¿pero qué sucede? el caso de Nueva York es blanqueo de capitales el caso de Brasil es blanqueo de capitales y en España él no puede salir de España porque tiene otro caso de blanqueo de capitales y entonces la fiscalía española está pidiendo ocho años de prisión como mínimo contra Rodrigo Tacla Durán por lavado de dinero y usted sabe cuánto está pidiendo que le pongan como multa señora jueza doscientos millones de euros y aquí me traen a María Rivera Vegas por cincuenta mil dólares eso es lo que hace el Ministerio Público y se reunió y eso lo van a saber los fiscales de Nueva York y lo van a saber los fiscales de Brasil se reunieron en España con un delincuente que tiene tres procesos de blanqueo de capitales y que están pidiendo que pague de multa doscientos millones de dólares y entonces le preguntan a María Rivera Vegas por cincuenta mil dólares que no está acreditado que los recibió ni que se lo dieron por soborno o por blanqueo le preguntan a María Rivera Vegas ¿quién es Dios? no puede ser no puede ser este proceso no puede ser el testigo protegido declaró y aquí yo tengo la declaración del testigo protegido declaración jurada rendida por el testigo protegido identificado con el número FEA guión 0001 guión 2020 me lo dio mi amigo colega y hermano Roniel Ortiz o sea lo que dice en esta declaración jurada el testigo protegido de Odebrecht dice que se ganaba sus obras públicas a punta de Coima se ganaba las obras públicas eso es lo que dice Rodrigo Tacla Durán Rodrigo Tacla Durán dice que Odebrecht incorporara en sus cotizaciones para licitar obras públicas sobre precio Rodrigo Tacla Durán dice que él obtenía esa información del sistema Drauzi y Rodrigo Tacla Durán dice que estas cuentas en la cual se vincula a mi defendida las ordenó Andrés Campo Ravelo jefe supremo de Odebrecht en Panamá y el único accionista de Odebrecht residente en la República de Panamá porque él es accionista eso es lo que dice el testigo protegido y aquí tenemos un grave problema aquí tenemos un grave problema señora jueza aquí tenemos un grave problema porque el ministerio público trajo los acuerdos de colaboración eficaz ante su despacho usted es heredera del Guado decimosegundo del circuito penal es su despacho ante su despacho para que homologara 20 acuerdos de colaboración eficaz de los brasileños señora jueza 20 y la ley 4 del 17 de febrero del 2017 que incluye estos acuerdos de colaboración eficaz en el artículo 24 dice lo siguiente el ministerio público artículo 24 de esta ley 4 del 17 el ministerio público y el imputado en compañía de su defensor podrán realizar acuerdos de pena o colaboración a partir de la diligencia que ordena la indagatoria y antes de la celebración de la audiencia ordinaria relacionados con 1 la aceptación del imputado a los hechos de la resolución de indagatoria o parte de ello así como la pena para impunar 2 la colaboración eficaz del imputado para esclarecimiento del delito para evitar que continúe su ejecución o que se realicen otros delitos o el aporte de información esencial para descubrir a sus autores y su partícipe y revisando los acuerdos de colaboración especial todos empiezan con el artículo 355 sobre el falso testimonio y le toman y se lo leen le explican a los colaboradores eficaz y aquí la fiscal Ruth Morcillo a quien respeto mucho la conozco hace años tiene toda una vida en el ministerio público dijo en su alegato que nosotros los de la defensa íbamos a destruir atacar desacreditar los acuerdos de colaboración eficaz nosotros los de la defensa no creíamos en la verdad de los acuerdos de colaboración eficaz por eso esos acuerdos de colaboración eficaz y esos acuerdos de pena iban a ser desacreditados yo le quiero decir a la fiscal a quien respeto mucho Ruth Morcillo y a todos los que están viendo esta audiencia que yo no voy a desacreditar ninguno de los acuerdos de colaboración mi primera filmina fue parte de los acuerdos de cooperación del colaborador Miguel Ech yo no voy a desacreditar ninguno de los acuerdos al contrario voy a basarme en los acuerdos de colaboración para hacer mi defensa yo voy a defender a María Rivera Vega con los acuerdos de colaboración que ellos suscribieron y que su despacho homologó ¿por qué? porque dicen la verdad dicen la verdad señora jueza dicen la verdad por eso cuando Rodrigo Traca Durán tres comillas testigo protegido dice que pagaron coimas para obtener contratos de obras públicas en Panamá hay que irse a los acuerdos de colaboración eficaz y también la fiscal Morcillo dijo Andrés Ravelo es el único que puede hablar como se daban las cosas en este trama de Odebrecht y cuando Rodrigo Traca Durán dice que se pagaban coimas para obtener obras Andrés Campos Ravelo dice nunca pagó una coima para ganarse una licitación y en los acuerdos de colaboración eficaz está señora jueza la declaración del jefe de ingeniería de Petrobras de Brasil que fue donde se empezó todo este trama de Odebrecht con la Vallato donde dice nunca nunca la constructora Norberto Odebrecht me pagó a mí para que yo le diera un contrato de obra y ahí están los dos testimonios que refutan refutan la mentira de Rodrigo Tacla Durán dice Rodrigo Tacla Durán que Odebrecht incorporaba que Odebrecht incorporaba sobreprecio en sus cotizaciones dice Andrés Campos Ravelo el único que se sabe la verdad de todo este trama dice Andrés Campos Ravelo nunca incluimos sobreprecio en nuestra oferta para licitar obras públicas en Panamá entonces nos creemos en los acuerdos de colaboración eficaz que sufrió el Ministerio Público con imputados que bajo juramento iba a decir la verdad y que fue homologado por este tribunal o le creemos a Rodrigo Tacla Durán y esto es grave también dijo Rodrigo Tacla Durán que él tenía acceso o verificaba el sistema Drauzi que por cierto es un sistema que está en Suiza y que nadie le ha hecho un peritaje informático para saber si efectivamente ahí están los correos entre los funcionarios de Odebrecht y ahí están una relación de las coimas y dice Andrés Campo Ravelo que llegó a conocer el sistema Drauzi en el año 2016 y todos estos hechos ocurrieron antes del 16 pero él no conocía el sistema Drauzi hasta el 2016 y ahí están los acuerdos de colaboración y yo decía a señora jueza que tenemos un grave problema aquí un grave problema o le creemos a Tacla Durán o se caen los 20 acuerdos de colaboración eficaz de los brasileños y si se caen esos 20 acuerdos se cae este caso por creerle a Rodrigo Tacla Durán un testigo protegido que no es protegido nada y ya sabemos por qué lo hizo lo que pasa es que eso no está en el expediente y lo sabemos poco pero yo le voy a decir por qué porque aquí vino un prófugo de la justicia parameña que vive en Italia amigo de Rodrigo Tacla Durán que pidió un favor a Ricardo Martínez de Berrocal y no se lo hizo no se lo hizo porque nosotros los abogados le dieron no hagas eso que te vas a meter en otro lío y el tipo le dijo a Martínez de Berrocal me la vas a pagar nosotros sabíamos la relación de amistad entre ese prófugo de la justicia parameña y Rodrigo Tacla Durán y la pagó vinculando a mi defendida por asociación no por actos propios ah esa es amiguita o amiga o tiene una relación de amistad con Martínez de Berrocal y digo que se va a caer si le creen a Rodrigo Tacla Durán se van a caer los acuerdos de colaboración eficaz si aquí no hay un origen ilícito de los fondos si aquí no hay dolor eventual de mi clienta si mi clienta no es funcionaria pública si no hay prueba indisaria que intentó ocultar si Rodrigo Tacla Durán dice que y esto no ha sido corroborado por Andrés Campos Ravelo dice que esas cuentas se lo pidió Campos Ravelo si en la acusación que hay de la jueza mencionan mencionan a fojas un millón setenta y tres mil doscientos noventa y siete mencionan seguidamente podemos referir que dentro de la investigación consta la respuesta de la empresa Odebrecht y Genería Construction antiguamente Odebrecht de fecha de veinticinco de septiembre del dos mil veinte a través de la cual aportan las órdenes de pagamento realizadas hacia los beneficiarios identificados bajo el seudónimo de y lo cual se detalla a continuación identificado a través de los seudónimos de yo tengo una nota del siete de febrero del dos mil veinte dirigida por el director jurídico Joao Horst de la constructora Odebrecht a la licenciada Zuleika Moore fiscal especial anticorrupción en respuesta a varios oficios y dice la constructora Norberto Odebrecht consideramos importante iniciar señalando que la república de Panamá constructora Norberto Odebrecht y Norberto Odebrecht de Panamá no tienen conocimiento ni información de un listado de presuntos seudónimos ni tampoco que términos divulgados por los medios de prensa son seudónimos utilizados para distinguir a funcionarios palameños terceras personas proveedores u otros manteniendo nuestro espíritu de colaboración podemos indicar que a través de documentos que recibimos como resultado de pesquisa anteriormente solicitada por la fiscalía y que se han aportado formalmente o que han analizado en el pasado se han reverenciado términos como águia cachaca lligo chillino lligolino alemán 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 o salario feira burgerquín tucho guaterlú peado betingo explora el rato robo sarol o sensu universal no obstante no tenemos constancia de que sean seudónimos y que distinguen a personas en específica yo una acusación de blanqueo de capitales y dice que mi defendida es parte de las pajaritas o de las silver y odebrecht dice que ellos no saben que si enviaron fondos a unas cuentas pero ellos no saben quienes son las personas que reciben los avalos seudónimos esa es la investigación que hizo el ministerio público y el ministerio público señora jueza no solamente investigó a ricardo martinelli siendo diputado al parlamento centroamericano en el año dos mil diecisiete mandando a la ahora mayor marí marisa rodríguez creo que se llama a que investigara aún sin una persona entre eso ricardo martinelli martinelli diputado y sabía que él era diputado si ellos iban a la audiencia de odebrecht perdón a la audiencia de pinchazos a los estados unidos y una vez me choqué con ellos con esos fiscales en un restaurante y estaban con los fiscales norteamericanos iban a la audiencia ellos sabían que ricardo martinelli era diputado al parlamento centroamericano y la fiscal su ley camur lo mandó investigar y lo mandó investigar a sabienda que el artículo 206 numeral 3 de la constitución política dice que los diputados son investigados y jugados por el pleno de la corte suprema de justicia usurpó las funciones públicas del pleno de la corte suprema de justicia y ahí está en el expediente el informe de la capitana marisa rodríguez de la de la de la de la de la que en realidad era del consejo ella cobraba del consejo de seguridad porque este expediente del consejo de seguridad estaba por todos lados no solamente se demoraban cuatro o cinco meses para dar no copias a la jueza una vez dos veces fui a a leer un tomo y adivine que se me paró al lado un mayor de la policía que trabajaba en el consejo yo pensé que el secretario me iba a vingilar mientras yo para decirme arrancaba una hoja de prueba y me la tragaba el consejo de seguridad estaba metido en la fiscalía anticorrupción y yo conocía al mayor porque cuando fui viceministro de gobierno en el gobierno de Miriam Mocoso yo fui jefe yo fui jefe superior de él me saludó los saludos pero ahí estaba esa era la fiscalía anticorrupción pero lo peor no es eso señora jueza léase la fecha de los acuerdos de colaboración eficaz cuando Ricardo Martinelli todavía era diputado al parlamento centroamericano septiembre y octubre del 2017 y Ricardo Martinelli dejó de ser diputado al parlamento centroamericano en el 2019 esos acuerdos de colaboración eficaz que suscribieron Tania Sterling y su ley Camur como fiscales anticorrupción se dieron durante el periodo en que Ricardo Martinelli solamente podía ser investigado por el pleno de la corte suprema de justicia artículo 206 numeral 3 de la constitución política todos esos acuerdos se le preguntaba de Ricardo Martinelli porque si era el blanco político no nos llamemos a engaño él era el blanco político de todo esto y prueba de que era el blanco político de todo esto es que en la campaña del 2009 él recibió donaciones políticas de Odebrecht es cierto y esas donaciones políticas adivinen quién eran los beneficiarios económicos finales recibió casi 3 millones de dólares Corporación Met con Canal 13 y Canal 28 Eco TV recibieron 961 mil dólares de las donaciones políticas que le dio Odebrecht a Ricardo Martinelli para la campaña del 2009 cuando no era funcionario público y repito estos son delitos de funcionario público él no era él recibía además yo pienso que todo lo que tiene que ver con donaciones de campaña es competencia del tribunal electoral 961 mil dólares el beneficiario económico final corporación de Odebrecht de Odebrecht a través de la campaña política de Ricardo Martinelli Berrocal en el año 2009 un millón cuatro mil dólares y tampoco y tampoco la corporación la prensa que recibió aproximadamente 300 mil dólares de Odebrecht no fueron llamados señor juez se me acabó finalizado su tiempo concluya ya yo concluyo pidiendo el sobreseguimiento definitivo para mi defendida María Rivera Vegas porque no se le ha aprobado no se ha aprobado en este expediente el origen ilícito de los fondos porque no es funcionaria pública y el delito precedente exige la calidad de funcionario público porque no se le ha aprobado no lo eventual porque no hay indicios ni siquiera levísimo de que trató de ocultar dinero y porque el testigo protegido es un delincuente internacional buscado por la autoridad de los Estados Unidos de Brasil que lo único que vino a hacer fue hacerle más daño en este proceso a Ricardo Martinelli Berroscalo gracias